Estamos felices, felices de hacer este programa y felices de tenerlo al Arqui, que el Arqui está como en un feliz cumpleaños. Nunca le vi esa cara, mire que usted generalmente está bien. Le cumplimos los sueños al Arqui. Estoy feliz, vine volando como Peter Pan, esto es una maravilla. Escuchaba a Sandra y me traen muchos recuerdos todas estas cosas. Las tacitas, el menú y la cosa arqueológica. Yo cuando era chico quería ser arqueólogo, no arquitecto. Quería ser el Indiana Jones argentino. No me di, te digo, lo veo. Poneme la música. Poneme la música, cantarán, cantarán. ¿Te grabás un sombrero? Sí. Y sos Harrison. Yo creo que el Arqui Reda para las tablas, Boico, te digo, lo pensaría para llevarlo al teatro. No, muy histriónico. Sí, 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 porque es un momento así cultural, ¿no? En el que se hable de la arquitectura de... Totalmente. Le voy a decir que si él está feliz con esta situación, lo que te vamos a presentar ahora y después queremos tu evolución también, te vamos a seguir presentando cositas, no solo para vos, sino para toda la Argentina, nuestro compañero Joaquín Costa estuvo en Casa Calice, que es una obra arquitectónica, qué belleza, qué maravilla. De una de las cuestiones, de tantas las cuestiones, que es... Muy bien, lo vamos a dejar para la otra semana. Esto... No me hagas eso. Vamos a darle tiempo a la gente. Ahí es donde empiezo mi caminata. No, no, yo te explico, te explico, porque esto lo estamos decidiendo en este momento. No, no. Porque dice, el arquitecto anda con ganas de no venir más, entonces dice, dejémosle la zanahoria para la semana que viene. Así que... Me canto. Fuera Casa Calice. No, no. Ahí está. Y vamos con Rudolf. Entonces seguimos, Rudolf, hablando de este lugar. Vos decías que había muchas historias en el Café del Bonino. No me enojé, pará, no me enojé, estoy jodiendo. Sí, ya sabemos, voy con... No, no me enojo, voy con yo no me enojo nunca. No, por favor. Mirá, hay algo que es fundamental para entender este edificio, y es fundamental que lo entienda la gente. No es el edificio en sí mismo, sino toda la modernidad que generó alrededor de él, y es ahí donde las anécdotas toman razón de ser. Te lo hago muy simple. Avenida de Mayo se inaugura en 1894. El edificio del Congreso se inaugura en 1908. El subte A, el primero de Latinoamérica, y séptimo en el mundo, se inaugura en 1913. Este edificio se inaugura en 1916. Para ese entonces, la avenida Callao ya estaba ensanchada, y había sido la primer gran avenida de Circunvalación de Buenos Aires de la época arribada de 1820. Te conectaba el riachuelo con lo que sería el río La Plata que llegaba a la avenida del Libertador. Este edificio es una rótula de todas estas cosas, y era el reservorio de todas estas anécdotas que hay infinidad para poder contar. Desde Tita Merelo, que se paraba arriba de las mesas y cantaba su tanco, Irineo Leguizamo, que también tenía su gran capacidad verborrágica para conocer chicas. Este era el antro en donde se intercambiaba política con todo lo que era, inclusive, situaciones sociales. Y sobre todo el 6 de septiembre de 1930, que fue la gran revolución, el primer golpe de Estado que siempre hablamos, que derrocó Hipólito y Rigoyen, justamente sufrió muchísimo. Sufrió muchísimo porque se disparaban municiones desde la terraza, desde arriba de todo, y entraban las fuerzas militares destrozando todo. Y hubo una restauración que mi padre... ¿Ahí fue que se incendió? Hay una parte que se incendió, no del todo, pero se incendió. Estas imágenes que estamos viendo son de esa época, ¿no? Sí. ¿De qué años son? ¿Se sabe de qué años son? 1962. No, pero ahí te das cuenta por la ropa, es la década del 60, década del 70. Mirá el peinado de la dama, por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces te das cuenta que es década del 60. Así la pegaste bien. Uy, lo sabe. Está perfecto, pero... Lo que pasa, no existía todavía. No, yo me lo tenía ahí. Recién nací y miraba a todas las señoras y estaban tan vestidas igual que cuando yo era chiquito. Pero mirá, hay algo que es interesante y es una costumbre que se perdió, ¿sabés cuál es? Sí. La costumbre de a las 5 o 6 de la tarde ir a tomar el té. Vestirse para tomar el té. Yo lo viví. Pero antes la gente se vestía hasta para ir a la cancha. Totalmente. Agarra fotos de décadas del 50, se ponía sombrero, por guata y todo. Yo iba con mi abuelo. Esas épocas, bueno, no, no, no. Volverán en algún momento de la vida. Ojalá. Mirá, a mí me hubiera gustado vivir en esa época. Sí. Arreglarse, está sombrero. Vos vivís un poco así, Boico, también. Muy arreglado. Me gustaría más. Pero aparte, mirá, si te pones a pensar en esas imágenes que mostraban, era la ceremonia de las 5 y las 6 de la tarde, donde vos tomabas tu café con leche, tu postrecito milhojas, tus merengues, tu postre ruso, y sobre todo con la revolución de 1917 que derrocó a los Ares, es donde a Cayetano se le ocurrió, vamos a hacer el postre ruso. Y el postre ruso, también algunos lo llaman milhojas, se transformó en una marca registrada a nivel mundial. Sí. Y una herencia. Madonna, cuando vino acá a filmar un video, en 1996. Claro, también filmó Madonna. Filmó acá Madonna, yo me acuerdo. Creo que estaban estrenando la película Evita, o firmando la película Evita con Antonio Banderas. Sí. Quería comer el postre milhojas, pero no estaba en esos momentos. No, pero yo te esperé milhojas. No, milhojas. No, 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 es milhojas. Bueno, Arqui, pará. ¿Podemos seguir charlando de este lugar después de la pausa? ¿Nos bancás un ratito más? Los bancos, los rebancos. En total, aprovechemos lo que hoy está. Dígamelo ahora, porque por ahí es tarde. ¿Dónde lo podemos seguir? CataloboArquitectura.com. Ahí están nuestras webinars, un martes por mes, y nuestras caminatas, un sábado por mes. Y atención, 20 de noviembre, Caminata Arnubó, que pasa por este edificio, por la Casa Calice, que estuviste malo y no me la mostraste. La semana que viene es la mañana. Y el baroro. Ahí está, perfecto. Excelente, Arqui, va más gente ahora, ¿no? Sí, obvio, es el programa de suerte. Faltan ustedes dos, faltan ustedes dos. Ya te vamos a ir. Ya vamos a ir, ya vamos a ir. No me damos la pierna. No sé, sé que tiene la agenda complicada, pero están invitados. En cualquier momento vamos. Imagínense, nosotros vamos tomando acá, y el mundo día, parado al lado. Ya nos trajo los cafés, pero está escuchando todo lo que hablamos. Así que vamos a estar en el próximo bloque con el mundo día, que era mozo, de este lugar. Tiene todas las historias, no te lo pierdas.